El arco iris mágico. Érase una vez, en una tierra lejana, un arco iris mágico que aparecía solo en los días más soleados. El arco iris estaba hecho de todos los colores imaginables, y todos creían que tenía el poder de cumplir los deseos de aquellos que podían tocarlo. Un día, un grupo de niños partió en busca del mágico arco iris. Corrieron y jugaron, buscando por todas partes el escurridizo arco iris. Justo cuando estaban a punto de darse por vencidos, uno de los niños vio un color en el cielo. Emocionados, todos los niños corrieron hacia el arco iris, persiguiéndolo con todas sus fuerzas. Corrieron a través de campos y bosques. A través de arroyos y colinas. Sin embargo, incapaces de encontrarlo, muchos se dieron por vencidos. Solo unos pocos siguieron buscando. Y finalmente, un día, después de horas de persecución, esos pocos niños llegaron al arco iris, que brillaba y brillaba cuando extendieron la mano para tocarlo. Entonces los niños pidieron al arco iris que concediera un deseo especial para cada uno de ellos. Pero el arco iris les explicó que eso era una leyenda. Por supuesto, un poco de suerte nunca está de más. Pero solo si continuáis creyendo en vuestros sueños hasta el final podréis realizarlos. Al igual que hiciste para encontrarme. Dijo el arco iris. Y luego voló hacia el cielo para mezclarse con los colores de la puesta de sol. Cuando el arco iris se desvaneció, los niños se miraron sonriendo y entendieron que recordarían para siempre la magia de ese día y la alegría que trajo a sus corazones. ¿Te gustaría conocer el arco iris mágico? ¿Qué deseo quieres que se cumpla?